Bienvenidos a Casa de Deportes y bienvenidos al video donde hablaremos del Sevilla Campeón de la UEFA Europa League Temporada 2015-2016 Tricampeones de Europa Son el primer equipo en conseguirlo desde la década de los 70's No recuerdo si 1974 o 1977 Pero fue el Bayern Munich y el Liverpool quedó eliminado Quedó fulminado en la cancha literalmente desde el segundo tiempo A los 16 segundos del partido Kevin Gameiro ¿Por qué demonios no está Kevin Gameiro en la convocatoria? Carlos Gignac se lo merece Carlos Gignac le está rompiendo en México Kevin Gameiro 29 goles en la temporada Y no lo convocan Está bien Gignac ¿Por qué va Gignac? ¿Por qué va Giroud? Pero bueno ese es otro tema No es otro tema pero a mí me sorprende Que Gameiro no esté en la convocatoria para Francia Y si lo estén Giroud y Gignac Es solo un tema que quería lanzar para que hubiera ahí una polémica ¿Qué piensan los mexicanos? ¿Qué piensan los españoles? Aficionados del Sevilla Aficionados de la selección francesa Aficionados de Tigres Pero bueno hablemos del partido El primer tiempo fue de Liverpool con un pressing Con un gegen pressing como es conocido Abrumador sobre el Sevilla Una obra maestra de Daniel Sturridge Un partido fenomenal También el primer y segundo tiempo hay que admitirlo De Colo Touré que normalmente no nos tiene acostumbrado A esta clase de actuaciones desde 4 años Pero de verdad el Liverpool Parecía que iba camino a su título Con Jurgen Klopp Que resurgían a la gloria Pero en el segundo tiempo todo cambió Tan solo 16 segundos Cuando Mariano no le rompió la cintura A Alberto Moreno La mandó a otra dimensión Cañito tremendo El pase preciso para Gameiro 1-1 El partido parecía fenomenal A los 16 segundos Y pocos minutos después Koke Que estuvo en una noche inspiradora Está inspirado Koke Anotó dos goles Anotó después obviamente Para el 3-1 Todos estaban en shock Los de Liverpool Los del Sevilla Pues yo me imagino una reacción como que ¿Qué esperaban? Es la final de la Europa League ¿Qué esperaban del Sevilla? No, pero hablando en serio Los de Unai Emery Tienen un estilo de juego Que les ha funcionado Los últimos años Que está Unai Emery Como entrenador del Sevilla No por nada Zlatan Ibrahimovic Decía que él debía ganar el Balón de Oro Por un entrenador Digo, si Zlatan lo dice Deberían haberlo tomado un poco más en cuenta El Sevilla no ha tenido Su mejor temporada en la liga Y eso te lo puede decir cualquiera Vendieron a Carlos Vaca Y Kevin Gameiro Lo ha hecho mejor esta temporada En cuanto a estadísticas 29 goles en 51 partidos Y Vaca si no me equivoco Anotó una cantidad similar En 56 partidos disputados con el Sevilla Pero la temporada en general No fue buena Pero si tenemos que hablar De una temporada que no fue buena Es la de Liverpool Ahora, no me malinterpreten Yo creo que Jürgen Klopp Es un muy buen entrenador Que Liverpool está en buenas manos Pero es que de verdad Le dejaron un desastre ¿Quién se lo dejó? Brendan Rodgers Es como Rafa Benítez Con el Newcastle Tenía una misión imposible Jürgen Klopp hizo Pues lo llevó a dos finales Que por cierto Dato interesante Dos finales que ha perdido con Liverpool Que se suman a las últimas Cinco consecutivas Que ha perdido como entrenador Pero bueno Yo creo que Jürgen Klopp Puede trabajar con muchos de los jugadores Con otros Definitivamente se tiene que deshacer De ellos Uno de los grandes chivos expiatorios De la afición de Liverpool Fue Alberto Moreno Que tuvo una noche desastrosa Una temporada desastrosa en general Me pregunto ¿En qué equipo terminará La siguiente temporada? Pero sí La final Creo que fue lo que muchos esperábamos Un fútbol ofensivo Donde los dos equipos propusieron Al uno al menos solo Todo el primer tiempo Y al otro Todo el segundo tiempo Y donde De verdad Los dos equipos Se vieron abrumados En cada tiempo Pero el Sevilla Al final de cuentas Tuvo muchas más piernas Porque el Liverpool Creo que también mucho El partido pasó por eso Por el físico Que siempre ha dicho eso De los equipos De la Barclays Premier League Que el físico Les termina afectando muchísimo En competiciones europeas A estas alturas De la temporada Porque antes solamente Hablo de febrero Marzo Todos esos meses Y ahora lo vimos En la final De la Europa League Merecidísimo campeón El Sevilla Gran partido Coque Yo creo que es el Hombre del partido Definitivamente Si no es Él es Gameiro Procoque se mandó Un partidazo El Liverpool Repito Tienen con que estar Esperanzados Pero hay que deshacerse Muchas piezas Y reconstruir Muchos equipos En Inglaterra Van a hacer exactamente eso Liverpool Chelsea Manchester City El Manchester United Arsenal Va a haber un estado De reconstrucción Con todo este dinero Que va a ingresar Gracias al nuevo Contrato televisivo En toda Europa En general Va a haber un mercado De fichajes Monumental Donde creo que Se va a mover Una cifra Inimaginable De dinero Pero ya Cerrando ese tema Un paréntesis Del mercado De fichajes Porque ya se terminan Las temporadas El Sevilla Gana 3-1 Tricampeón De la UEFA Europa League Estará en la Supercopa Europa Estará en la UEFA Champions League Como campeón De la Europa League Y creo que fue Una final muy Muy buena Me esperaba Algo así Tal vez me esperaba Así como que Liverpool va a luchar Va a anotar El segundo Pero está bien El 3-1 Creo que nos deja Con un buen sabor A todos menos A los aficionados De Liverpool Y eso fue Toño Por este video Muchas gracias Ya saben que hacer Si les gustó Los likes Siempre son bien recibidos En la sección De comentarios Quiero que me digas Que opinas de la final Si el Sevilla Es un buen campeón Para ti Que crees De este tricampeonato De este Sevilla Que pues ya es de antología Tienes que admitirlo Ganar tres títulos En fila De una competición europea No se dice fácil Pero no lo es Háganme saber Todo eso en la sección De comentarios No olviden comer Frutas y verduras Seguidme en mis redes sociales Twitter, Facebook Para estar enterados De toda la actividad del canal Y poder contactarme De forma más directa Y no olviden comer Frutas y verduras Porque no solemos